¿Quién defiende la vida está en contra de la pena de muerte? Somos Catholic Mobilizing Network, la red de católicos que promueve alternativas para hacer justicia. Hermana Hilaria Buenriposi, directora del Ministerio Hispano en Catholic Mobilizing Network, la red católica para abolir la pena de muerte. En 1985, Derek Jemison fue acusado de asaltar un restaurante en Cincinnati, Ohio, y matar a Gary Mitchell, uno de los camareros que allí trabajaban. Varios de los testigos dieron versiones contradictorias de lo ocurrido, y ninguno de ellos identificó a Jemison en fotos como el asesino. A pesar de ello, este hombre fue condenado a muerte. Durante los siguientes 20 años, la ejecución de Jemison fue programada seis veces, y todas ellas fueron suspendidas por el gobernador. La última vez, la ejecución fue suspendida solo 90 minutos antes de ser llevada a cabo, cuando todo estaba ya listo, y él ya se había despedido de sus familiares e ingerido la que se pensaba fuera su última comida. En el 2000, un juez federal ordenó que Jemison fuera procesado de nuevo, ya que se había descubierto que al momento del primer proceso, el Departamento de Policía de Cincinnati no había entregado ni al fiscal ni al abogado defensor 35 elementos probatorios que demostraban su inocencia. Después de varios procedimientos, en el 2005, Jemison fue reconocido inocente. El 25 de octubre de 2005, exactamente 20 años después de su condena a muerte, Derrick salió del Pabellón de la Muerte, donde corrió seis veces el riesgo de morir con inyección letal. Antes que él, ya otras 118 personas habían sido exoneradas del Pabellón de la Muerte, porque su inocencia había sido reconocida. 118 seres humanos que hubieran podido ser ejecutados antes de reconocerse el grave error cometido al condenarlos. Jemison se acuerda que el día en que salió del Pabellón de la Muerte, su sobrino le fue a recoger. Sus padres murieron durante sus 20 años de encarcelamiento. Su padre y su madre habían pasado sus últimos años acongojados por el dolor, la pena y la vergüenza de un hijo condenado a muerte, preguntándose dónde se habían equivocado como padres. Nunca supieron que la inocencia que Derrick profesaba es verdadera. Está comprobado que un proceso que contemple una sentencia de muerte le cuesta al Estado tres veces más que un juicio cuya sentencia máxima es la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La abolición de la pena de muerte, además de evitar el riesgo de ejecutar a una persona inocente, consentiría la protección efectiva de la sociedad y al mismo tiempo permitiría invertir el dinero ahorrado en asistencia a las víctimas del crimen y prevención del mismo. Hoy en día, Derrick Jemison habla a muchos grupos acerca de su experiencia y de la buena suerte que tuvo a pesar de todo. Le gusta especialmente hablar a los jóvenes. Cuando era joven, dice Jemison, estaba en pandillas e hice cosas malas. Por eso les aconsejo a los jóvenes no involucrarse de ninguna manera en el crimen y no correr riesgos inútiles. De hecho, Jemison se pregunta cuántos de sus amigos del pabellón de la muerte que fueron ejecutados eran inocentes. No puedes sacarlos de la tumba y decirles, Lo siento, nos equivocamos, dice Jemison. Creo que nadie tiene el derecho de decidir quién vive y quién muere. Jesús fue ejecutado por el Estado. ¿Por qué seguimos ejecutando a gente, sabiendo lo que le pasó al Cristo? Porque toda vida es sagrada Catholic Mobilizing Network La red de católicos que se movilizan contra la pena de muerte www.catholicsmobilizing.org www.catholicsmobilizing.org La red de católicos que se movilizan contra la pena de muerte ¡Gracias! Gracias.